Ustedes ya saben que el grupo firme anda de boca en boca, una santa confirma y afirma que la esposa de Zubinka se está haciendo para Emma Huevo, la que supuestamente también fue. Y como siempre familia les tengo las imágenes, ¡vámonos! Emma Huevo, volviendo al tema de Zubinka, se dice o se relacionó ella con este señor, la esposa de él, ha hecho cosas de la religión en la de ella, eso es un, se puede decir, oye, ¿cómo sabes? O sea, en realidad los dos fuertes son una base, son como tus papás, y de ahí vienen los hijos y los primos, entonces de muy buena fuente se sabe que la esposa que es también abogada, esposa de Zubinka, está haciendo una hija de mamá, y te vas a dar cuenta en la santa chica. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir.